Música Hola G awfully Auzonga Y vamos a enfilar por la ultima de la tarde Vamos a enfilar por la ultima de la tarde Listo Agárrala, ayúdale Quítale, quítale Quítaselo, quítale, quítale el de este Vámonos Ahí va, ahí va, ahí va Cuéntale, pues Cuéntale, pues Qué onda, qué, qué Vámonos Vámonos, quítale Quítase, quítale, quítale el de este Quítale, quítale Quítale, quítale Quítale, quítale, quítale Pura sangre y hermosa figura Negra y con una estrellita blanca Casi un metro setenta de altura Imponente del pico a la enanca Rubián fue su bautizo de cuna Y su historia no es otra de tantas Nombrada gracias a sus pezuñas Como la reina de las potrancas Merecido ese apodo le dieron Cuando se coronara campeona Del eclipse aguanté dos añeros Y después de la triple corona Nuevo récord con ella impusieron Y en cada carrera marcó historia En sus diez competencias la vieron Que a la meta siempre llegó sola De los cien mejores pura sangre El lugar treinta y cinco en la lista Rubián existió para ser grande Y dejó el corazón en la pista Desde las puertas siempre adelante El polvo nunca empañó su vista Se hizo de una fama impresionante Comparada con la de un artista Fueron cincuenta mil asistentes A mirar la ensonciada carrera Llamada la batalla de sexos En Belmont Park fue esa parejera Ganador del derbi de Kentucky Pulis Plichol con quien compitiera De Rubián se esperaba otro triunfo Y jamás que la vida perdiera Salló atrás al golpearse en el gate Pero pronto se recuperaba Y a los doscientos metros después Y con más de un cuerpo aventajada